Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente al canal Ya este creo que va a ser el último video que grabo el día de hoy Porque la luz no nos está ayudando en nada Entonces, para que no se oscurezca más rápido Y tengamos más luz Pues amigos, hoy les traigo el AC Check De Transformers Robot Replicas Size Wipe Entonces, este... Me hice de él en un tianguis hace poquito De hecho, hace como dos semanas Y me agradó bastante No sabía que había un robot de réplicas de Size Wipe Y, pues, lo adquirí a un precio bastante razonable 80 pesos mexicanos Entonces, eso se me hizo bien Y está bastante, bastante bien Son las ventajas de ir a, pues, escarbarle entre los juguetes A este tipo de tianguis Como pueden ver ahí el diseño en la parte de atrás Que está muy, muy bien Ahí están los escapes del carro Entre comillas Las puertas Que esto no recuerdo si en el modelo de animación lo tenía Pero según yo, estas las tenía aquí atrás Y, pues, sus navajas, ¿no? Que ya todos conocemos Que es para, a ver si podemos replicar esa pose Que no creo Que yo no soy Muy bueno que digamos Posando figuras No, la verdad es que no Pero bueno Ahí lo tenemos De hecho tiene estos como tipo Topecitos Que no los debería tener Pero, pues, si no Como se pararía, ¿verdad? Para que Size Wipe se pueda parar De articulación Puntos de articulación Tiene muchos puntos de articulación Que fue lo que me sorprendió Tiene este punto de articulación aquí Así, así Y así Muy bien Tiene puntos de articulación Aquí en esto de aquí Igual del otro lado Pueden ver Tiene articulación en este brazo Tiene articulación aquí Hacia acá Esto gira 360 grados Se le puede quitar la mano Y, pues, ya La cabeza también gira 360 grados Hacia arriba Y hacia abajo Esto también gira 360 grados Pero está impedido Tiene hacia arriba Y hacia abajo Esto también Tiene articulación Como pueden ver Gira de esta manera Y también esto de aquí Y por último Esto de aquí Que son las llantas También tienen articulación Y puntos de Bueno, para detalles de pintura Vamos a ver su rostro Ahí lo tienen A ver, ahí está Ahí tiene el rostro de Sizewipe Muy, muy bonito Sigo Estando enamorado De los Artes conceptuales De De Bueno, más bien De los De las Pues Pues de los Transformers De la Pues como son En las películas Yo sé que a muchos No les gustan Los diseños de las películas Que a mí me fascinan Pero bueno Aquí tiene como unos Detalles en amarillo No sé si sean faros O sean cables La defensa Tiene sus focos rojos Y aquí tiene Creo que el Logotipo de Pontiac Algo así No sé si sea de Pontiac Éremelo saber en los comentarios Si es así o no O de Porsche No sé si sea lo mismo Yo no sé De carros Perdónenme Entonces para eso Pues si ustedes quieren Enseñarme Que carro es Pues Está bien Y bueno Aquí en esta parte Aquí también tiene Pues pintura Pero como es un plástico Un poquito más suave Pues se van a deformar Con el calor Si es que lo tengo En el calor O en el sol Pero eso no va a pasar Y pues básicamente Eso es todo Con puntos de Pintura en gris Y está bastante Bastante bien Como saben Estos robots réplicas Todos tienen Absolutamente El mismo tamaño Solo Varea un poquito No están a escala Como Studio Series Pero Ahí lo tienen Ahí tienen La Size Swipe De Transformers 1 Transformers La película No ¿Cuál Transformers 1? Lo estoy confundiendo Con Jazz Por eso Había dicho Pontiac No este no No es un Pontiac Obviamente Este es otro carro Más lujoso Que no me acuerdo Cómo se llama Este De Transformers ¿Dónde debutó Jazz? ¿Dónde debutó Size Swipe? En En Dark of the Moon Me parece que debutó Donde salían los gemelos O en Transformers 2 Revenge of the Fallen No recuerdo Muy bien No recuerdo Se me olvidó Dónde debutó Size Swipe Si ustedes se acuerdan Ahí me lo saber Por favor Pero es un personaje Muy querido También Tanto en la serie Normal Como en la serie De las películas De Michael Bay De Michael Bay Entonces Pues aquí lo tienen Amigos Es el Robot Replicas De Size Swipe Nos vemos La próxima Ya saben Pues váyanse Y dense unas vueltitas A los tianguises Que a veces Pueden encontrar Cosas muy buenas Que a ustedes les gusten Como por ejemplo Yo los Transformers Pues vaya 80 pesos Está bien A ver si por ahí Nos encontramos Al Ironhide Que también está Muy bien Y hay dos gemelos También Está Skids Y Modflat Pero No están tan padres Como Size Swipe O como Ironhide Pero Si los encuentro A buen precio Ojalá que sí Los voy a traer Al canal Y bueno amigos Eso ha sido todo Este es Size Swipe De Transformers Y Nos vemos La próxima Vamos a Pararlo aquí Para que se separa Ahí lo tienen Nos vemos La próxima Vamos a ver